¡La policía está en el régimen! ¡La policía está en el régimen! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Bueno, ahí está avanzando la policía. Máxima atención en un día en los alrededores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque este cuerpo debate Unicaba, la Universidad para la Formación Docente. ...afuera los gremios, distintos partidos de izquierda que están resistiendo la creación de esta universidad que ellos dicen van a dejar muchísima gente afuera. Sin embargo, ha sido modificado el proyecto para unificar los institutos con la universidad. ¿Van a convivir los institutos con la universidad? ¿Eso es malo? Eso no solo que es malo, sino que eso es una mentira, porque la convivencia no existe. Imagínate, con un presupuesto que baja cada vez más, ¿cómo hacen para no solo crear una nueva universidad, sino que mantener vivos a los profesorados? Eso es una mentira. ¿Los institutos terciarios públicos y privados van a convivir con esa universidad? La idea, el proyecto original ha sido reformulado, el proyecto original planteaba la transferencia, como pudo suceder en el caso de Córdoba, que se transferían los institutos de formación docente a la Universidad Provincial de Córdoba. Este proyecto fue reformulado y la idea es que puedan coexistir y convivir con la universidad. ¿Está de acuerdo con que hay que tener una mejor capacitación docente? ¿Por qué? Por supuesto, nosotros peleamos por eso. Lo que pasa es que este gobierno que dice eso, de la boca para afuera lo dice, pero puertas adentro, cierra los cursos de capacitación, cierra los cursos de nuestra escuela. Nosotros nos quedamos sin postítulos nacionales. ¿Pero no van a convivir con la universidad? No, lo que van a convivir con la universidad supuestamente son los profesorados. Y así están las cosas en Diagonal Sur. La policía de la ciudad ha montado distintas divisiones, algunas pertrechadas con escudos, con bastones para tratar de contener esta protesta que cada vez es más intensa aquí en los alrededores de la legislatura. Hay un sector que es minoritario pero que grita muy fuerte, que tiene que ver con los institutos de formación docente en particular y con algunos partidos de izquierda que están atrás de toda esta movida, que tienen intencionalidad política y nada que tenga que ver con lo educativo. Adentro el debate donde el oficialismo de Cambiemos dice tener los 34 votos para aprobarlo. Vamos a ingresar al recinto porque allí es donde se dirime esta historia de la formación docente. ¿Hay gente que puede quedar afuera de los institutos con esta ley? No, no es la idea. Esta ley lo que busca es fortalecer, jerarquizar una de las políticas más centrales en materia de educación que son las políticas de formación docente pero también lo que plantea son algunas cuestiones que nos parecen importantes. ¿No es necesario ir hacia una mejor formación docente? No, no, así de esta manera no. Que hagan consultas, que hagan foros y que se consulte a todos los docentes, que es lo mejor. En este caso, conviviendo los institutos terciarios, hoy la formación docente pública y privada en las ciudades terciarias, elevándola a nivel de universitario. Sobre un total de 60 votos emitidos, 34 votos afirmativos y 26 votos negativos, queda sancionada la ley.